Bueno, cuando pasan 7 minutos de las 10 de la mañana, abrimos el momento más esperado de este día, que tiene que ver con la columna del psicólogo Álvaro Curi para hoy conversar sobre la pareja en retirada. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, buen día. Me pone presión eso de la columna más esperada. Tenemos que... Nosotros acá nos planteamos una lista para ir resolviendo nuestros problemas en esta columna. Como no tenemos tiempo de ir al psicólogo... Claro. Te lo preguntamos acá. Aprovechamos acá. Los aranceles lo arreglamos acá o esto. Ah, muy bien. Muy bien. Me parece muy bien que reivindiquen su trabajo. Y la profesión a través de... Aquello del canje ya no corre más. Bueno, podemos hablar también. El viejo canje, sí, vive y lucha, no te creas. Depende de qué canje hablemos, claro. Bueno, la propuesta para hoy de conversar es la pareja en retirada. Suena un poco extremo. Sí. Yo sé. A ver, yo vengo trabajando en una idea de libro de terapia de parejas. Hace casi 20 años, había una referencia de la terapia de parejas que era un libro que era como amarse con los ojos abiertos de un autor argentino. Nosotros, yo me formé un poco en esa idea. En lo que escribíamos, lo que hablábamos en terapia de parejas era siempre dando a la pareja por sentada. La pareja era algo que tarde o temprano nos iba a pasar. Era algo natural. Era inexorable. Era algo que estaba ahí. Era, yo qué sé, como ir a la escuela o ir al almacén. En algún momento todos vamos al almacén y no tenemos más remedio, voy a ir a la escuela. Este proyecto de libro que estoy tratando de editar este año, al venirlo trabajando durante algunos años, me di cuenta, junto con mi editora, con gente que está cerca, que ya no podíamos dar a la pareja por sentada. Ya era, no era inexorable. Ya era algo que incluso había que preguntar, explicar y muchas, y muchas te cuestionan. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar en pareja? Yo no quiero, no tengo ganas, tengo otros proyectos. Entonces yo cuento una anécdota. Cuando yo estaba en primer año de Facultad de Derecho antes de estudiar Psicología, esto es una infidencia, mis compañeras de clase, más de una, en primer año de la Facultad de Derecho, año 1979, decían, yo si encuentro novio, dejo la carrera y me caso. Hace poquito, mi hija y sus amigas estaban empezando la carrera y escuché una conversación de ellas, ahora dos, tres años, respecto a si encontraban novio. Ninguna quería novio. No, ¿por qué le iban a entorpezar la carrera? Porque me entorpece la carrera, porque primero me quiero recibir, porque es mucha responsabilidad, porque no me animo a planificar a tan largo plazo, porque mirá si te vas de viaje. Se ha invertido toda aquella lógica. Eso de que el novio era tan importante que dejo la carrera, hoy en día la carrera es mucho más importante que el supuesto novio y ese hipotético novio vendría a complicar la vida. Vos me hizo un gesto sospechoso mientras te escuchaba. Por suerte. Claro. Es el signo de los tiempos. Me gusta graficarlo de esta manera. Esa mujer que antes le daba tanta importancia... Y esto lo viví yo. Los cambios fueron tan rápidos. Entonces, al poner la relación de pareja en otro lugar, esto es solamente un sintomita, una señalcita. Al poner la pareja en un lugar secundario, no tan importante, empiezan a ocurrir otras cosas. Explica muchas cosas posteriores. Claro. La pareja puede ser dejada de lado. La pareja es una elección libre. Estamos tomando la elección muchas veces de vivir en pareja sin estar muy convencidos de ello. Tomamos la decisión de estar en pareja para ver qué pasa. Vamos a ver si dura. La presión social, la idea cultural de vivir en pareja está mucho más cuestionada. Con esto nos enfrentamos. Al preparar este libro que es sobre terapia de parejas, tomamos la decisión de arrancarlo de otro lado. Ya no se trata de inexorablemente todos vamos a caer en la pareja, sino que nos está costando tomar la decisión de empezar una vida en pareja y es muy probable que también podamos tomar la decisión de no vivir en pareja. A ver, encierra aspectos positivos de igualdades y eso genera desconciertos. Siempre fue de una manera y ahora es de otra. En algunos aspectos mejor, pero bueno, ese desconcierto lleva tiempo de acomodarse. Pero por otra parte también se dice que vivimos en una era como más individualista, ¿no? Absolutamente. Más egoísta, no me banco nada de otro. Entonces es muy difícil poder convivir durante un tiempo prolongado con alguien si no quiero modificar nada de lo mío, ¿no? Sí. Cuando, justamente, cuando trabajamos en las terapias, esto lo vemos muchísimo. la dificultad para ceder en el plan individual y en esa sesión admitir al otro, darle lugar al otro, darle lugar en el cuarto, darle lugar en el baño, darle lugar en la cotidianeidad y después darle lugar a los hijos. La mujer, producto de todos estos cambios, cada vez más mujeres estudian, cada vez más mujeres posponen la maternidad, hay menos hijos, hay menos nacimientos. Los chiquilines llegan a edades más tardías, pero de aquí, a una edad más tardía, tenés menos posibilidades de cambiar tu vida para darle un espacio a un niño. No es lo mismo un niño que llega cuando sos muy joven, no tenés nada formado. Sí, la paternidad y la maternidad, digo, cada vez más, en edades más tardes. Cuesta más darle un espacio, hay que desarmar más cosas para permitir al niño que venga. Entonces, la pareja en retirada lo que hace es intentar llamar la atención a nosotros mismos, ¿no? para no dar por sentada a la relación de pareja. Muchas parejas vienen a cuestionarse en el consultorio por qué tenemos problemas. En buena medida es por esto, porque ya no podemos dar por sentada a la pareja, no tiene esas garantías, no tiene eso de que es inexorable y no hay otra manera de vivir. Todo esto que estamos hablando, que estás refiriendo con el desarrollo de este hilo conductor, me lleva a pensar algo que por la vida de los ocho se constata, la familia como tal, como concepción cultural que tenemos en nuestra mente, está cambiando, está modificándose claramente. Sí, sí. Aquel concepto de familia que tenemos arraigado de nuestros abuelos y de nuestros padres está cambiando. Sí, sí, y por eso también hay una reacción conservadora queriendo defender la familia de ultranza a la antigua y todas las otras opciones que no sean esa familia de ultranza, el matrimonio sólido con determinados hijos, te casás una vez, no te divorciás y mantenés esa estructura para siempre por cumplimiento del deber. Hay gente que la está defendiendo a rajatabla diciendo cualquier otra opción no sería familia y al mismo tiempo están apareciendo cada vez más otros formatos de vivir en familia. Otras familias, otras uniones libres, familias ensambladas, gente que vive sola con sus hijos, lo dicen los censos, lo dicen las estadísticas, antiguamente, hace 40, 50 años, lo que más había eran parejas que vivían con sus hijos. Hoy en día son hogares monoparentales, pero para ese niño que crece con su mamá, su mamá es su familia. Entonces cuando hablamos de familia hay un montón de situaciones que son cuestionadas por las costumbres con las que fuimos criados. Entonces esto se transforma en un conflicto a la hora de formar una nueva familia. Vos decís que esto es una familia, esto no lo es para mí porque yo fui educado de otra manera. Para la concepción tuya, tal vez para otra persona sea una familia. Y todo esto provoca los conflictos que vemos en el consultorio. Por eso tenemos que cambiar la mirada para enfocar estos fenómenos nuevos. Ahora, mientras decías todo esto se me ocurría pensar si somos más libres para elegir, más igualitarios además, ¿no deberían durar más las parejas porque las elegimos más a conciencia? Sería maravilloso. Sin tanto estereotipo. Sería maravilloso. Pero para muchísimas personas la posibilidad de elegir justamente es limitada por elegir una vez. ya que puedo elegir elijamos muchas veces. Esto está bastante bien estudiado. Tengo varias vidas. Varias pruebas. Claro. Como en el videojuego. Tengo varias vidas para ir gastando. Probemos. Claro. Funciona exactamente a la inversa. Vamos a probar distintas cosas a lo largo de la vida. La vida se ha estirado, somos todos más independientes, somos más independientes en lo económico. La situación de la mujer que antes la hacía muy dependiente del hombre ahora sería inadmisible que esa mujer sencillamente por depender económica materialmente del hombre se quedara con él. Es una situación que hoy en día es casi insoportable para la mujer. Pero no lo era para mi mamá o para mi abuela. De eso estaba naturalizado. No, porque los colegados eran eso, ¿no? La mujer cuidando en casa del hombre. La cuestión es tenemos un nuevo fenómeno la pareja no es lo mismo de alguna manera es bienvenido y de otras maneras se abren problemas nuevos. Los terapeutas, los psicólogos, los médicos, los profesionales de salud, las maestras, todos tenemos que empezar a cambiar nuestra mirada frente a esto y sin prejuicios y sin esquematismos poder enfrentarnos a este fenómeno. Y ese esquematismo es lo que muchas veces nos hace tener los conflictos que tenemos. Aferrándonos a los viejos estereotipos tenemos más problemas. Y si simplemente le damos la bienvenida a las nuevas formas de estar. Claro, porque en el fondo esas creencias subyacentes te generan igual un ruido interior, ¿no? De decir, bueno, no formé pareja pero en el fondo debería, ¿no? Esos pensamientos que uno a veces tiene. Esa tía, te aparece esa tía vieja que quiere colocar a la última de las nenas de la casa porque no puede ser que no se case, ¿no? Yo soy un gran fanático de las crónicas de época estilo de la historia de la sensibilidad de José Pedro Barrán donde hay testimonios de lo que era la solterona. La solterona era una especie de paria social mezcla con enferma mental que no encajaba en ningún lado y era víctima de una especie de bullying por parte de todo el mundo. Esa concepción, vos lo leés hoy en día y parece una cosa de otro planeta. Claro, sí, sí. Hoy la solterona no existe. Pero yo creo que la base, el sedimento todavía está. Muchas mujeres muy liberadas, independientes, en el fondo, me pasa con amigas o... Vos decís que hay un arrastre todavía cultural de aquello. En el fondo surge como no logré esto, ¿no? Y si no lo quería, ¿por qué te estás cuestionando, no? Estás bárbaro. Y en el fondo siempre una rayita te queda de... Sí. La mujer fue la que hizo más cambios con respecto a esto y a la que le pesan más los modelos antiguos. Siempre aparece una tía, una tía abuela, una vecina, a culpabilizar a la mujer moderna que tiene una manera distinta de vivir, que trabaja, que está muchas horas afuera, que no está todo el tiempo con los hijos, que no cocina, hacerla sentir culpable. Sí, sí. No atiende la casa. Esto es un clásico. No atiende. Y esas culpas a veces fantaseadas, otras veces muy reales y en base a cosas muy concretas, le pone un peso excesivo. Una, como si no tuviera carga, ya de por sí la mujer en estos tiempos, es una carga más. Sí. Debería cumplir con las expectativas antiguas y también debe cumplir con las expectativas modernas. Tal cual. Creo que estamos en ese momento dual todavía, bisagra. Lo cierto es que esta nueva mirada se va a reflejar en un nuevo libro. Yo te iba a decir, ¿cuánto falta para el libro? Que me quiero comprar. ¿Cuánto falta para el libro? Que quiero hacer una consulta. mirá, hoy en día estábamos, hoy estaba hablando con mi editora tratando de buscarle un título optimista que no espanta a los lectores porque los títulos que se ocurrían eran un poco medio cataclísmicos. Pero vamos a tratar de... O sea, aquel de las solteronas y otras hierbas no corre, ¿no? Las solteronas es un personaje en 10 de extinción, pero también está la queja constante de no encuentro parejas. Cuando mucho, yo le digo a mucha gente que dice que no encuentra la pareja, vos buscás para no encontrar. Claro. Porque si encontrás, tenés que dejar de buscar y a veces lo divertido es buscar. Podrías titular como aquella obra de teatro maravillosa que hacía Arcella Rodríguez que decía no seré feliz pero tengo marido. Bueno. ¿No? Eso está muy cuestionado. Ese título habría que revisarlo. Un placer como siempre. Por favor, a ustedes. Gracias. Bueno, nos metemos en la última tanda que ahora en la tandita con Bomi vamos a hacer algunas consultas con el Curi. Hacemos la tanda y ya venimos.